Hola, yo soy Tita Guerrero y este es Ñemo, mi bebé, mi perrito, mi angelito. Y si tú eres tan amante de los animales como yo, o simplemente no lo eres pero quieres ayudar porque sabes que en Puerto Rico hay una sobrepoblación de animalitos rialengos, este es tu momento. Y vamos a cooperar con el Día de las Mascotas de los Supermercados Econos. ¿Qué tienes que hacer? Este sábado 25 de mayo, tú vas a llevar tu aportación, tu donativo, lo que tú tengas para nuestras mascotas, a cualquiera de los supermercados Econos. Y esto va a ayudar a todos los albergues y santuarios que hay en Puerto Rico. Acuérdate que estos santuarios no tienen ayuda del gobierno, así que nosotros tenemos que ayudar tú y yo para que estas mascotitas, no, pues mira, ellos viven ahí, comen ahí y se les da cariño. Así que ya sabes, este 25 de mayo, el Día de las Mascotas de los Supermercados Econos. Mira, no te cuesta nada. Una latita de comida, o una toallita, o un juguetito, o simplemente tu dinero. No, hace falta. Así que vamos a hacerlo 25 de mayo en todas las tiendas de los supermercados Econos. Vamos a llevar. Y Ñemo Yoto lo vamos a agradecer.